Hola, buenos días. Estamos en el Estado de Maquinaria Agrícola de hoy y estamos en la Feria de Úbeda como cada año para presentaros nuestras novedades y para que deis una vueltecita por aquí, para ofreceros todo lo que necesitáis tanto en vibradores como en paraguas. Si queréis un ejemplo, por ejemplo, tenéis aquí la nueva maquinaria recién salida del horno, de hecho lleva una semana terminada y está aquí para el primero que sea valiente que venga y se la lleve, con toda la garantía y todo como siempre, desde que empezamos en el 95. Un placer estar aquí como cada año y os esperamos por aquí.